El Museo Teiza decide promover un proyecto expositivo en torno a una figura, Ángel Ferrand, por su doble implicación con la escultura de vanguardia y con la renovación pedagógica de inicios del siglo XX. Ferrand fue un escultor atípico, implicado en educación en paralelo a su tarea como artista, pero también atípico por su sensibilidad hacia las cosas pequeñas, hacia los juegos de infancia, hacia las piezas efímeras, los materiales pobres, y eso es especialmente evidente en los objetos hallados que realiza en 1945 en la playa gallega de Fiobre. Allí encuentra piedras, encuentra conchas, se encuentra maderas, se encuentra anzuelos, agujas, distintos elementos de tejer redes, y los resignifica mediante la palabra en un juego de transformación. Esa transformación es una clave que nos permite entender al autor como un transformador del mundo en el que se encuentra, creando una mutación de la naturaleza encontrada como una naturaleza poética, pero en el que la palabra creación tiene un peso distinto, pasa a ser un juego de transformaciones y de metamorfosis, como metamorfosis que incluso lleva a la construcción de tableros cambiantes, obras en movimientos, esculturas en movimientos, en continua transformación. El escenario de la playa es un escenario que de alguna manera nos transforma también a todos. Y de repente en la playa nos volvemos niños y como los niños también nos permitimos reencontrarnos de otra forma en el entorno, tumbarnos, sentarnos en el suelo, mirar, jugar con la piedra, perder el tiempo, jugar a mirar. Ese escenario de la playa es un escenario creativo que de alguna manera reúne a Oteiza y a Ferrant de una manera muy íntima. Ellos se conocieron desde el diálogo de dos figuras, les pusieron juntos, pero parece que hay un diálogo oculto que pasa desapercibido, que es ese diálogo entre dos niños que miraron la playa y jugaron en la arena. Oteiza nos habla de su recuerdo de infancia en la playa de Orio, del hoyo en el que se metía y desde ese vacío contemplaba el cielo. Ferrant nos lleva a la playa a jugar y a ser escultor con los pequeños objetos que la naturaleza arroja y de la cual es la primera autora. El mar desgasta, el viento erosiona y el sol quema las piedras con las que Ferrant construye sus objetos. El mar desgasta, el viento erosiona